Sentarse aquí Mirando al cielo Enfrente a la oscuridad Repasando crónicas de amor En silencio Viendo pasar Velos en tiempo Esperando una señal Si es verdad Te me extrañas Tienes otra oportunidad No puedo dejar De pensar en ti Tengo el alma En carne viva No puedo dejar De pensar en ti Vivo En teledirigida Igual que un bebé Y te pienso que No consigue dar un paso Sin que estés Mírame No puedo dejar De pensar en ti Siempre al norte En el abismo No puedo dejar De pensar en ti No puedo dejar No perd donating En la oscuridad Y te pe步 En la oscuridad Felices de verdad, puede hablar de lo mal, queda todo desde que no estás No puedo dejar de pensar en ti, tengo el alma y dale viva No puedo dejar de pensar en ti, vivo teledirigida, igual que un bebé Y te pienso que no consigue dar un paso sin que estés, mírame No puedo dejar de pensar en ti, siempre al borde de la mismo No puedo dejar de pensar en ti No puedo dejar de pensar en ti, no puedo dejar de pensar en ti No puedo dejar de pensar en ti, tengo el alma y dale viva No puedo dejar de pensar en ti, vivo teledirigida No puedo dejar de pensar en ti, siempre al borde de la mismo No puedo dejar de pensar en ti No puedo dejar de pensar en ti, siempre al borde de la misma Gracias por ver el video.